Dentro de la AHR Expo, me encuentro ahora con el ingeniero Diogo Guirau, del director general de la empresa Bramex. Ingeniero, por favor, nos gustaría que nos compartiera su opinión acerca de este segmento del mercado industrial. Bueno, nosotros creemos que el mercado mexicano va en ascenso. Existen muchas marcas, muchas empresas, pero realmente existe un área de oportunidades bastante importante en lo que es el aspecto técnico de los clientes. Buscan muchos productos innovadores, buscan una calidad de respuesta muy rápida también por parte del proveedor y es parte de lo que nosotros en Bramex estamos tratando de suplir o ofrecer a nuestros clientes. De acuerdo, ¿tiene alguna estrategia específica para el mercado mexicano? Sí, calidad de servicio, sobre todo el producto también es importante, pero realmente nosotros como compañía creemos que al momento que ofreces un servicio adecuado a su cliente, la marca que uno representa entra ahora sí como el valor agregado. Realmente lo importante es la calidad del servicio. Si pusiéramos una calificación del 1 al 10, ¿qué número le daría a la empresa Bramex en el segmento de aire acondicionado? Mira, nosotros tenemos dentro de lo que cabe poco tiempo con la compañía. Yo creo que eso sería importante preguntar a mis clientes. ¿Cuánto tiempo, perdón? Bramex nació en 2012 realmente, pero que la empresa va despegando. Tenemos como un año y medio, donde ya contamos ahora con 7 personas de nuestra compañía. Realmente creo que esa respuesta no puede contestar, se importa de contestar a nuestros clientes, que ellos sí digan realmente qué opinan sobre el servicio que estamos dando. Hay mucho por trabajar, hay mucho por mejorar, pero creemos que damos un buen nivel de servicio, porque los clientes regresan. Ese es un buen termómetro. Exacto. ¿El mercado mexicano tiene mucho futuro entonces? Bastante. Yo creo que entre los países de Latinoamérica, México es uno de los países con mayor potencial de crecimiento. De acuerdo, ingeniero. Pues le agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias y hasta la próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!